Hoy te vamos a hablar de un video bien casual, bien chill, donde te vamos a estar contando nuestra historia de cómo conseguimos la residencia española y la nacionalidad holandesa. Así que bienvenidos a Otra Ruta. Hola, soy Emily y soy parte del equipo de Otra Ruta. Vengo el día de hoy para contarte cómo fue mi proceso para conseguir papeles europeos. Yo vengo de República Dominicana y como ustedes saben o sabrán, la mayoría de los países latinos necesitan pedir visa para venir a los países europeos. Pues en mi caso obtuvimos, hablo en plural porque ya llegué acá con lo que es mi familia, llegamos acá con lo que es una visa de reagrupación familiar, ya que mi padre estaba casado con una ciudadana holandesa. Y ya por medio de ella obtuvimos lo que es la visa. Llegamos a España, ya que en España en ese tiempo era el país más fácil, si se podría decir, de la Unión Europea, donde tú podías hacer tus papeles mucho más rápido. Estamos hablando de unos añitos atrás. Ahora mismo no sabré decirles si todavía el proceso sigue igual, pero si en ese tiempo era la manera más fácil de entrar a Europa y conseguir los papeles. Bueno, estuvimos un tiempo acá, hicimos todo el proceso. No les voy a contar mucho sobre ese proceso ya que yo no estaba muy empapada del asunto. Y en eso duramos unos cuantos mesesitos. Con la visa de reagrupación familiar, realmente no podía trabajar en España. No sé si es así, si se puede trabajar ahora mismo, pero en ese tiempo no, no se podía. Pero yo lo hacía, una chica rebelde, el cual quería dinero, estaba aburrida, no estaba estudiando, no estaba haciendo nada. Y dije, ¿sabes qué? Me fui a trabajar de una forma negra. Si así se le puede decir. Yo trabajaba en lo que era en un bar, en un bar dominicano, sirviendo copas, sirviendo tragos. Sobre el proceso para conseguir la residencia o la documentación española, realmente uno le puede decir muchas cosas. Ya que no estaba muy empapada del asunto, pero yo sé que un día nos citaron a toda la familia y nos pusieron en cuartos separados. Y nos hicieron un montón de preguntas. ¿Qué cenamos esa noche? ¿De qué color el mueble de mi casa, donde estábamos viviendo en ese tiempo? ¿Cómo se llaman los hermanos de mi madrastra? Un montón de preguntas que yo en ese tiempo quedaba, ¿para qué quieres saber esto y esto y lo otro? Pero era como para saber si en verdad nosotros vivíamos juntos y realmente ya éramos una familia. Porque como le dije, nos preguntaron hasta lo que cenamos la noche anterior. Y a cada uno de nosotros, ya mis hermanos, mi padre y su esposa le hicieron la misma pregunta, cada quien por aparte. Y creo que no fue bien porque estamos aquí. Conseguimos la residencia española como en ya un tiempecito de tres meses o algo así. Fue algo sumamente rápido, verdaderamente. Nosotros llegamos a lo que es Barcelona. Específicamente, estuvimos viviendo en hospitales de Llobregada. Era un barrio sumamente latino. Era la primera vez que salía del país. Y me sentía como en casa, ya que había muchísimos latinos. Para mí no era nada diferente, simplemente que escuchar esas setas y ese tipo de cosas. Bueno, cuando ya yo estaba en España y me sentía sumamente española, que ya le estaba cogiendo el gustillo, ya estaba más liberal, ya yo tenía mi residencia, ya estaba trabajando, no en blanco todavía, no de una forma legal, pero me estaba consiguiendo mi dinero, etcétera. Mi padre decide irse a República Dominicana. Mis hermanos también. Y cuando me preguntan a mí, ¿y tú te vas o te quedas? Yo dije, ¿qué? Después que yo salí, ¿yo voy a regresar? Pues no. Pues mis padres comenzaron ya a decirme que no, que cómo me voy a quedar en España, que yo sola, que no, que no se puede. Mi madre, que estaba en República Dominicana, me decía, ay, mi hija, no te quedes sola, ya que tú no conoces a nadie en ese país, etcétera. Mi madrastra ya venía a lo que era su país, Holanda. Mi padre me dijo, vete con ella. Y digo yo, ay, ¿qué voy a hacer para Holanda? Donde en Holanda ni siquiera se habla el español, no conozca a nadie. Pero ella comenzó a decirme de que aquí habían unos hombres rubios, altos, exquisitos y con ojos azules que yo dije, ¿sabes qué? Vamos para Holanda a darlo todo. Y así llegué a Holanda. Si te está gustando este video, óyeme, dale like, suscríbete y vamos a seguir disfrutando de lo que Emily tiene que decir. Llegué a Holanda el día 5 de septiembre del año 2011. Y ya el día 6, esta negra que está aquí estaba trabajando. El día siguiente, el día de su cumpleaños. Como le digo, ya yo llegué al día siguiente, estaba trabajando, tenía residencia española, el cual no me permitían trabajar aquí porque la residencia es para residir allá en España, para vivir allá en España, vivir legalmente y trabajar allá. Pero no para vivir acá. Llegué acá, estaba trabajando de forma ya ilegal nuevamente. Seguía trabajando en bares. Pasaron unos cuantos meses. Mi padre decidió venir a Holanda ya con mi hermano Julio. Y entonces, después de que estábamos aquí en Holanda ya con la residencia española, claro, teníamos que cambiarla a la holandesa para poder disfrutar o para poder vivir como viven los holandeses, dentro de lo que cabe. El proceso que hicimos para conseguir eso fue bastante fácil. Lo único que necesitas para hacer eso, si es que estás pasando por este proceso, es que tienes que ir al ayuntamiento, inscribirte, o sea, tienes que tener un lugar donde te quedes, una casa en donde se te sea posible inscribirte. Y la persona que es holandesa, en este caso, o que tiene la nacionalidad europea, tiene que tener un contrato de mínimo 38 horas. Creo que el proceso dura algunos dos meses. Nada difícil. Es como que tú te estás mudando de España para Holanda. Es una solicitud muy sencilla, vas al ayuntamiento y ya está. Y durante el proceso, o sea, en el tiempo, antes de que te den la tarjeta, ellos te ponen una estampa en el pasaporte con la cual tú puedes mostrar de que ya estás legal aquí en Holanda y que estás esperando a que el proceso culmine. Y con esa estampita ya tú puedes trabajar. Imagínate que te para la policía, no tienes ningún tipo de problema, porque ya para el país ya tú estás completamente legal. El cambio, wow, de venir de España, de escuchar estas tetas y de venir aquí a llegar a Holanda y escuchar a esa gente con gripe toda. O sea, fue un cambio muy fuerte para mí. Yo dije, pero Dios mío, ¿cómo voy a comunicar con estas personas? Pero sí, tenía la dicha de que la mayoría de los holandeses habla inglés y yo venía con un inglés básico de República Dominicana, el cual me permitía moverme, comunicarme de una forma más fácil. Para lo que es el idioma acá, pude estudiar holandés. En eso yo duré como dos años estudiando holandés. Comencé holandés para principiantes. Wow, fue un momento muy duro porque en ese tiempo ya yo tenía a mi niña, soy madre soltera. Y nada, me tocaba lo que era trabajar, estudiar en la noche. Mientras tanto, mi hermano hacía de niñera. Cuando llegaba de la escuela, se la llevaba a su casa y la cuidaba, etc. Terminé el holandés para principiantes. Me desesperé, le dije a mi maestro, ¿sabes qué? Ya yo no quiero estudiar más. Yo lo que quiero es tener los papeles holandeses. Me dijo, ¿y qué tú esperas? Si tu nivel está muy bueno, lánzate. Para aplicar a la nacionalidad fue un proceso completamente diferente. Después de que nos dieron la tarjeta, que te hablé hace rato ya, esa tarjeta nos la dieron por una duración de cinco años. Como nosotros llegamos aquí por reagrupación familiar, como te dijo Emily, en la parte de atrás de la tarjeta tenía todavía el apellido de nuestra madrastra. Después de esos cinco años, teníamos que cambiarla, o sea, teníamos que renovarla. Tuvimos que ir al IN-Day, que es la institución o el Instituto de Asuntos Migratorios aquí en los Países Bajos. Cuando estábamos ahí en el IN-Day, teníamos que demostrar que nosotros teníamos los recursos suficientes para poder aplicar a otras residencias, pero ahora valiéndonos por nosotros mismos. Para ese tiempo ya yo estudiaba, ya había hecho mi cosa de holandés y estaba en mi carrera. Y mi hermana ya estaba trabajando legalmente, ya tenía contrato y todo eso. Así que todo eso fue muy rápido. ¿Cuáles son los requisitos que te piden para obtener la nacionalidad holandesa? Lo primero es que tienes que estar cinco años aquí en Holanda. En nuestro caso fue con una residencia holandesa. Tienes que pasar los exámenes del idioma. Para hacer esos exámenes, tú tienes que tomar un curso que se llama en Burger in Cursus. Yo no lo hice, ya le dije el por qué. Ya estaba desesperada por tener los papeles. Y lo que fui al ayuntamiento, ellos me orientaron cómo tenía que tomar los exámenes, qué tenía que llevar, qué no tenía que llevar y etcétera, cuánto tenía que pagar. Esos exámenes son seis, donde está escribir, escuchar, integración cívica, un montón de cosas. El asunto es que son seis cursos. Yo era una chica que trabajaba, estudiaba, era mamá. Y yo aprovechaba de que nada, si no entendía algo y decía, ay, me está comiendo la cabeza, tal cosa. Iba donde mi hermano, le preguntaba, ya que él tuvo la dicha de estudiar holandés. Y ya él sabe holandés. O si no, también me hacía unos cursitos que se buscan ya en línea. Son gratis, son totalmente gratis. Me hacía esos cursitos o si no, me hacía esos exámenes que también dan en el curso. Y así más o menos. El asunto fue que yo iba, tomaba mis exámenes, sacaba un sábado o un día a la semana pedía libre. Y así hice los exámenes, los pasé. Para este tiempo ya yo estaba estudiando y ya yo había hecho lo que es el NT2. Y mi hermana, como ya te comentó, ella había hecho su examen de Inburgen's Examen. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con el que hizo mi hermana es como para integrarte a la sociedad aquí en Holanda. Y lo que yo estaba haciendo era también un examen de holandés. Pero era como para yo seguir escalando a nivel de escuela. Porque yo iba a hacer una carrera. ¿Qué pasa? Que después de que ya tú tienes el tiempo de esos cinco años aquí en Holanda, si eres casado, solamente son tres. Si estás casado con alguien que tiene la zona de holandesa. Otro requisito es que tu pasaporte esté vigente, pero también tu tarjeta de residencia de aquí del país. Y también, como último, pero no menos importante, tienes que mostrar de que no tienes problema, que no has tenido ningún tipo de roce con la justicia. Si eres un delincuente, depídete. Tienes que estar completamente limpio. Después de todo esto, siempre hay que pagar. Porque en Holanda tú pagas a por el aire. En ese tiempo era 800 euros. Me imagino que ahora son más. Porque cada año va subiendo. Después que ya yo metí todos los papeles, etc. Tú tienes que esperar un año por completo. Y créeme que ese tiempo parece una eternidad. Yo, a los cinco meses, yo nunca he tenido problemas con la policía. Yo estaba dudando. ¿Será que yo me metieron preso en algún momento? ¿Será que no me la van a dar? No sé por qué, pero el ser humano como que siempre comienza a pensar que tal, la cosa más, bla, 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 bla. No, sencillamente ellos se demoran muchísimo para darte esa respuesta. Pero al final, te la van a dar. Y después de que ya ellos te aceptan de que el rey dijo, sí, esa persona puede ser holandés, puede ponerse la corona naranja, porque te llega una carta diciéndote, felicidades, nosotros aceptamos tu petición. Tienes todavía que firmar para que tú puedas decir sí, soy holandés, para que tú jures por la reina o el rey y prometas que vas a cuidar ese pasaporte más que tu vida. No, mentira. Ellos te dan dos opciones si tú eres creyente, si no eres creyente. En la opción de que si eres creyente, te ponen a decir algo como yo declaro en nombre de Dios altísimo de que soy fiel a Holanda, algo así al rey y de que siempre haré lo bueno. Algo así en mis palabras, en mi traducción, es que ellos te ponen a decir. Así que si tú no pasaste ese examen de holandés, ese día vas a pasar mucha vergüenza. Porque claro, tienes que decirlo en holandés. Y delante de muchísima gente, no estás solo. En el caso de Emily, como fue en el tiempo de Corona, pues claro, la muchacha no tuvo que pagar ni en maquillaje, ni en salón, ni en carro. Ellos le mandaron una carta en donde ella elegía cuál era la declaración que ella iba a firmar. Una firma con una rayita. En el caso de nosotros, como somos creyentes, pues ella puso su rayita en la de creyente, lo mandó para atrás y ¡voilá! Cuando tú consigues tu pasaporte, así como vino este aquí. Mi hija, mira qué lindo. Mira, 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 mira. Pasaporte rojo, mi amor. Puedo andar al mundo entero ahora. Dominica Holandesa.